Y frente al desafío de incorporar talento femenino a la minería, hoy el sector observa una alta rotación de mujeres entre empresas y a la vez una tasa de deserción más alta que la de los hombres. En ese escenario, el rubro está buscando cómo retener estos talentos y resolver aquellos factores que estarían influyendo en esta forma. La deserción laboral femenina en el rubro minero es un tema poco estudiado en Chile, pero que genera gran preocupación, lo que está siendo abordado por la industria que ve hoy una gran movilidad de trabajadoras en el sector. El flujo de mujeres de la gran minería en general no está muy bien estudiado. Principalmente hay harta percepción respecto de que hay mujeres que entran a trabajar en la industria, pero no permanecen. Esto se debe principalmente a factores tales como la falta de apoyo, o la falta de redes de apoyo para lo que son los cuidados familiares y muchas veces también la falta de responsabilidad y la coparentalidad. Mi opinión acerca del porqué, si al menos en modo general se conoce que hay harta movilidad, incluso salida del rubro minero de mujeres, es básicamente yo creo por tres motivos principales. Uno, razones más bien familiares de maternidad, básicamente. Segundo, si bien hay políticas agresivas para que haya ingreso de mujeres al rubro minero, lo que es el ascenso, la posibilidad de ascenso a cargos de decisión, todavía es un proceso que se está quedando un poco corto. Y en tercer lugar, podría ser en algunos casos menores ingresos, cada vez menos, pero menores ingresos de mujeres con respecto a los hombres. Un estudio de velo que un 72% de las mujeres percibe que los hombres ganan más que ellas y tan solo un 27% de los hombres comparte esta opinión. Nosotras las mujeres tenemos naturalmente y culturalmente un rol de cuidadoras, un rol de estar a cargo de la maternidad. Entonces definitivamente hay un desafío cultural a nivel nacional para promover a las mujeres en la minería que tiene que ver con compartir los roles, con la coparentalidad, con efectivamente impulsar que no solamente la mujer está a cargo, a veces no solamente de los hijos, estoy hablando de los abuelos, de los padres, de que la que se sacrifica es la mujer y no necesariamente otros familiares. Respecto de los cargos de toma de decisión, ahí también hay un desafío importante en la industria, dado que si bien hemos aumentado el porcentaje de mujeres en cargos medios y en cargos, digamos, operativos, aún falta bastante en sumar más mujeres en los cargos de toma de decisión. Eso es importante porque si es que tenemos mujeres en los cargos de toma de decisión, también se toman decisiones donde se consideran los temas de inclusión de manera más presente. Además del trabajo que se ha realizado para aumentar el ingreso de mujeres en la industria, el siguiente paso es generar las condiciones laborales adecuadas para que puedan y quieran quedarse en el sector. Creo que hay ciertas situaciones en las que se evalúa qué tanta flexibilidad o cuáles son las oportunidades que me da una empresa A comparada con una empresa B para yo poder seguir llevando una vida, como les decía hace un momento, lo más normal posible sin tener que interrumpir mis relaciones sociales y familiares. Pero tal vez hay que conversar respecto a las condiciones que se ponen en las postulaciones. Los requisitos a veces son más de 10 años de experiencia. Si vamos atrás, hace 10 años, digamos, en nuestro país, había 10% de mujeres. Entonces, ¿cómo vamos a tener mujeres con 10 años de experiencia? Es como preguntar algo que sabemos que no hay, porque los números se dicen que no hay. Entonces, hay que flexibilizar los procesos de reclutamiento y selección para que las mujeres que tal vez no tienen toda la experiencia requerida vean una posibilidad de ingresar. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.